Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El tiempo de sacrificar animales en el templo ha terminado. Jesucristo fue la última víctima ofrecida. Nuestra ofrenda ahora es toda la vida puesta delante de Dios a su disposición. Nuestros labios con alegría lo alaban, cantando salmos, himnos y acciones de gracias por su gran amor. Con ese espíritu de gratitud, cantemos hoy este salmo en el que reconocemos al Señor como único jefe y pastor. Iniciamos nuestra celebración cantando. En la mesa yo tengo hay fiesta en mi alma y quiero cantar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en esta cuarta semana del tiempo ordinario. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ven piedad, ven piedad de nosotros. Cristo, ven piedad, ven piedad de nosotros. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte con todo el corazón y amar a todos con amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, hermanos, por medio de Jesús, ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hagan siempre el bien y compartan lo que poseen, porque esos son sacrificios agradables a Dios. Obedezcan con docilidad a quienes los dirigen, porque ellos se desvelan por ustedes, como quien tiene que dar cuenta, así ellos podrán cumplir su deber con alegría y no penosamente, lo cual no les reportaría a ustedes ningún provecho. Que el Dios de la paz, el mismo que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de una alianza eterna, los perfeccione con toda clase de bienes para cumplir su voluntad. Que Él haga en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por Jesucristo, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras crevas, me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unjes con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aleluya, 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor, Aleluya, Gloria al Señor, Aleluya, Gloria al Señor, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. ¿Por qué era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer? Señor, entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante es lo que hoy nos dice el Evangelio como un resumen muy importante. Los apóstoles que vuelven junto a Jesús, vienen a comentar, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Primer elemento que el autor sagrado nos pone a consideración. Baela ñandé yaya poa ñayina. Baela yaya poa, ¿verdad? Habían hecho. Baela ñambo ea ñayina ñandé. Acción, las manos, es el símbolo de la acción, el símbolo de lograr, queridos hermanos. La vida cristiana, entonces, se tiene que ver, tiene que dejar huellas, queridos hermanos, en la familia, en la sociedad. Cada uno de nosotros tenemos una misión muy importante y esta es una misión porque los apóstoles, los apóstoles, ellos indé, habén de indé en ningún momento los discípulos, sino que habén de monguetáginas de los apóstoles. Porque nosotros ya sabemos que el apostolado, el apóstol, es el enviado. Upeaco y se inapeñante y ya, ayevamondó y supecueras, e isupecueras, bueno, tapejoco, anjapeyapógena, peyágena. Algo tiene que quedar, esas huellas profundas, pendepupores, ayevamondó y supecueras, bueno, tapejoco, anjapeyapógena. Esas huellas profundas, pendepupores, ayevamondó y supecueras, bueno, tapejoco, anjapeyapógena. Esto también, queridos hermanos, nos invita a nosotros siempre a hacer una reflexión. Tenemos que evaluar nuestro caminar. No sé si papá y mamá en un momento nos sentamos o nos acostamos o tomamos el mate, o donde sea, cuando estamos juntos y conversamos sobre nuestros hijos, por ejemplo. Es decir, comenzamos a evaluar qué tal, cómo va mi hijo en su estudio, qué tal, cómo va mi hijo en su vida espiritual, qué tal, cómo va mi hijo en su vida de amistad, etcétera, etcétera. Se se mandó a un bebé alleva, porque yo conocíos, a acuerdo que yo pod impartí la partida, vea la acondición, mi hija es la ventiladora, mi hija es el cojanirez, y la pisa pisa antes, y entonces se dormía afuera. Entonces, ahora le daba la casa, y yo iba, pero a la mamá siempre tempranito, tempranito, cuatro y media a las cinco de la mañana y entonces allá se escuchaba en el fondo ahora me está acuerdando lo que tarde tarde ayer entonces no se ve la cuerda y la tarde de ella bueno pero era interesante era porque en varias ocasiones uno escuchaba hablar a los padres que interesantes operando y que como página como va en su estudio fulano a hoy no bojasá y guay la tela que tal va se comporta bien página a pecha oporando y que dañe monguetaje que lindo que es eso sea eso que llegó la gente se me opina y va a ver a la se mandó allí uno es lindo y es bueno y ojalá verdaderamente que nuestros padres tengan esta sensibilidad en su corazón así como en duda y así visitando a otras familias verdad hay muchas familias que me cuentan verdad de sus hijos cuando eran pequeños cuando eran chicos cómo les acompañaban o gestos de caridad gestos de generosidad y esto es lindo para recordar pero esto quiere decir que hay un verdadero interés en qué cosa en esto le contaron a jesús todo lo que habían hecho y habían enseñado porque la primera responsabilidad como apóstoles queridos hermanos nosotros tenemos que mostrar eso que estamos haciendo pues en ya ni monguetá curi de la intencionalidad lleva a este día ni han de llara o esa calle ni han dejado muy peña de neno debe otro elemento que es el accionar verdad y eso en todos los niveles como les dije por una vez con la política cuera o un mes de obrero ya por pero ya por mia pero recuérdense lo de ayer la intencionalidad por una vez se peó a leer a 10.000 2.000 y burlada de 8.000 de agua y mojó mojó en la intencionalidad entonces o sea que lo que habíamos hecho que lo que hicimos yo ya puedo decir puente hay pobede de ñandustima mujer a veces de ñay de que mismo de un millón vale pero te tengo el reloj a poca de ser de guay 15 veces menos aleta así sucesivamente y muchas otras cosas estas son anécdotas y son situaciones que nosotros vivimos entonces cuál es la intencionalidad por eso el hecho de contar de mirar de decir de transmitir lo que nosotros tenemos aquí frente a nuestros ojos tenemos que mirar entonces desde los dos elementos el hacer pero que nos tiene que enseñar también eso a vivir a ser honestos a ser responsables y como papá como mamá o como responsable tendotar pero hija veña hija velleva y entonces mostramos y decimos bueno pero ya posee a que apelaró ya por origen a lleva up a lo moro muy acuado a depender en dónde ve pero para evaluar y para mejorar también a mí que en año ni esa ni matina la niña de poca neno y bueno con ganan y muy venían de llarar en donde ve ni a hendurir eco y nieja de bueno años de llanas cohan a muñeco no sé pero en en serio esto que me estás diciendo una vida sincera y una vida como también en otras ocasiones jesús presenta verdad me hace acordar de saqueo que se pone de pie y justamente dice devolveré todo lo que he robado si a alguien le he hecho mal le volveré cuatro veces más bueno pidamos al señor esta gracia hagamos nuestra evaluación y mostremos verdaderamente lo que hemos hecho con entusiasmo y con deseos de hacer siempre el bien a los demás que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el señor nuestras intenciones y oraciones a cada intención respondemos cristo escúchanos cristo escúchanos por la iglesia para que sea siempre firme en la misión evangelizadora y no se deje embaucar por las cosas del mundo oremos al señor cristo escúchanos por los gobernantes para que defiendan los derechos de las personas y principalmente de los más débiles oremos al señor cristo escúchanos por los campesinos y por lo que cultivan la tierra para que vivan en armonía con la naturaleza y en la hermandad oremos al señor cristo escúchanos por los que están angustiados para que se sientan liberados y fortalecidos en la fe oremos al señor cristo escúchanos dios padre de bondad escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo jesucristo nuestro señor amén al aportado al aportado po a amor a v o v Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te presentamos ante el altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Asunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperando tu venida gloriosa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. «Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Heripotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concedele la paz y la unidad. Tú, que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea de sí, de sí, hasta el final. Oración final. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna, se agresiente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Madre del Salvador, Madre del Salvador, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.